Tranquilo, Andrés, por favor. Perdóneme que lo moleste, don Federico, pero no puedo creer lo que anda diciendo la gente. Cálmese, cálmese, mire, que si no le va a ser mal. Pero dígame que no es cierto, pues, don Federico. ¿Qué cosa, Andrés? Que usted mandó a buscar a mi hermano Manuel. No. Eso es cierto. Bueno, ¿y por qué lo hizo, pues, don Federico? Porque su hermano quiere volver a su cupira, pues, hombre. Usted quiere que yo le cierre las puertas de la ciudad. Pero usted lo conoce y sabe perfectamente lo que hizo, ¿no? Eso fue en el pasado, Andrés. Bueno, ¿y usted está seguro que mi hermano cambió, don Federico? Pero es que alguien tiene que tenderle una mano a su hermano, pues, Andrés. Y ahora me va a tener que disculpar porque voy a ir a darle la bienvenida a Manuel. Permiso. Que eres un mes. Recen. Recen todo lo que puedan. Debemos hacer una cadena de oración. Es la única manera de salvar el alma de Manuel Diablo. Vayan en paz, hijas. Vayan en paz. Señor. Que no se le ocurra venir a esta iglesia. No se le ocurra venir a esta iglesia. Amén. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué le parece después de tanto tiempo? ¿Qué pasa? Se ve diferente, ¿eh? Bastante cambiado. Venga conmigo. ¿Al hotel? Sí, al hotel. Bueno, por supuesto, mes hombres. Es lo menos que se merece un hijo de su cupira que vuelve después de tanto tiempo. Acompáñenme. Acompáñenme. ¿Qué pasa, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya no se, no, 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 no. Ya no, 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 no. ¿No crees que sería bueno que fuera ahí a saludar a tu hermano? Esteban. ¿Dónde puedo poner todo esto? En el baño. Es que ya está lleno. Ocupé el botiquín y las repisas, todo. ¿Cómo están completamente vacías? Pero ahora están completamente llenas y todavía tengo que guardar mis cremas, mis cométicos. Oye, oye, oye. Ustedes tienen más frascos de lo que hay en el policlínico, ¿eh? Bárbara, ¿y estás segura que necesitas todas estas cosas? Sí, pero por supuesto lo ocupo todo. No todo junto, pero igual lo ocupo. A ver, ¿y esto qué lo queda? A ver, no, 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 no. Pase de maquillaje. Oye, pero que eres pesado, son súper finas. Me las traje de New York City. Estoy segura que tú no necesitas todas estas cosas. Eres linda, ¿sí? Así, ¿cómo? Así, sí, no. Ay, papá, papá. ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo que qué pasó? ¿Acaso no sabes que Manuel Diablo volvió a su cupira? ¿Y qué estás haciendo con esa pistolita? Para defendernos, pues, hombre. Esas pistolas de fogueo, papá. Cualquier persona se da cuenta, por favor. Ya, oye, no te rías tanto. ¿Dónde andabas? ¿Estás en la casa de los lauretos? Tenías que haberte venido antes, pero tu mamá y yo estábamos preocupados por ti. Ya, no le pongas tanto color, papá. Entiende, hijo. Manuel Diablo es un tipo peligroso. Un tipo delincuente que mata por puro gusto. ¿Cómo lo digo? No creo que sea para tanto. Además puede haber cambiado en todo este tiempo. No. Un árbol que nace, chueco, no se endereza jamás. Además, nadie sabe con qué intención ha vuelto su cupira. Bueno, a lo mejor está rehabilitado. ¿Qué sabés tú? No, lo mejor entonces es asegurarse y no acercarse a él. Debe ser entretenido conocer a un tipo como ese. ¿Qué? Mi amor, ¿te falta mucho? No, no mucho. ¿Para qué? Para que regalumineamos. Bueno, pero deja que termine esta parte y regalumineamos, ¿ya? Rafael, desde que empezaste con este cuento, Manuel Diablo, no dié ningún minuto para mí. Sofía, este reportaje para mí es muy importante, tú lo sabes. Sí, pero para ti siempre hay cosas más importantes que nosotros. ¿Sabés qué? Te voy a dejar tranquilo. Chao. Oye, pero no te enojes. Si no me enojo, Rafael. Si necesitas hablar conmigo, me llamas, ¿ya? Oiga, chanchito, ¿y usted no come nada? Gracias, mi hoguita Marina, pero no tengo apetito. Mi amorcito, pero nunca rechaza un plato conmigo, ¿qué le pasa? Se lo sirva a Jeremías. Oiga, chanchito, no se preocupe tanto. Si a ese hombre ya lo tomaron preso hace mucho tiempo, ni se debe acordar de usted, oiga. En eso se equivocan, señor holguita. Dicen que la gente que está en la cárcel lo único que hace es acordarse de quienes lo delataron. Bien, mi hoguita Marina, para vengarse. Si yo sé que Manuel Diablo no se ha olvidado de mí, en este momento debe estar pensando en venir para acá y cortarme el pescuezo. Ay, no se preocupe, mi amorcito lindo. Mire, si a ese Manuel Diablo le quiere hacer algo malo a usted, él se las va a tener que ver conmigo primero, mi amorcito. Yo, como. No se preocupe. Ya, como. ¿Y quién le parece al otro? Muy bonito. Han hecho estas cosas por aquí, ¿eh? A mí me gustaba más como estaba antes. Ah, bueno, pero es que usted hace más de 20 años que uno andaba por estos lados, pues, Manuel. Las cosas cambian, pues, mi amigo. Señor, más hielo, por favor. ¿Cómo te ha dicho eso? Bien, yo quisiera hacer un brindis por usted y por su futuro en su cupira para que sea mejor. Gracias, señor Bolíguez. ¿Le parece bien si comenzamos a trabajar mañana mismo en la alcaldía? Todavía no me ha dicho qué es lo que tengo que hacer. Nada complicado, no se preocupe. Un trabajo administrativo como cualquier otro. Eso sí, de mucho contacto con la gente. Veremos qué pasa cuando me encuentre frente a frente con ciertas personas. Tranquilo nomás. Mire, solo siga lo que le dicta su conciencia. Y si quiere un consejo, no se deje atropellar. Permiso, Federico. Sí. Quería avisarle que la habitación del señor Campos ya está lista. Ah, qué bien. Pero por lo que veo parece que soy el único pasajero en el hotel. No, somos dos. El resto de los pasajeros se fue hoy. Bueno, mejor para usted, pues, hombre. Así está mucho más tranquilo. Salud. Salud. Raimundo, para, por favor. ¿Qué pasa? No sé, es que ya es un poquito tarde. Será mejor que te vayas a tu casa. Pero es que todavía está lloviendo. ¿No quieres que me quede un ratito? Bueno, pero solo hasta que pare de llover, ¿ya? Oye, ¿y por qué no me quede esta mañana? Oye, tú no pierdes oportunidad. Lo que pasa es que me gusta estar contigo, ¿no? Qué engrupío. Pero si es verdad. ¿Sabes una cosa? A mí me gustaría que lo nuestro fuera un poquitito más formal. En serio. Pero, Claudia, si quedamos que nos íbamos a dar un tiempo, ¿no es cierto? Sí, ya sé, pero a mí me encantaría verte más acá en la casa, compartiendo con mis amigas, con sus pololos. ¿Para qué si tú sabes que esos gallos no me pescan? No, lo que pasa es que tú no los conoces bien. Son súper simpáticos. Nada que ver, esos gallos son unos plomos. Ay, Raimundo, nada que ver. Mira, a mí me gusta estar contigo. Pero contigo no más, con nadie más. Esos otros cuicos me dan lo mismo. Su llave, señor Campos. Gracias. Bien, cualquier cosa que necesite, Manuel, me llamo. No creo que necesite nada más, señor Bolivieso. Muchas gracias. Bueno, lo esperamos mañana, entonces, en la municipalidad. Ahí está. Manuel. Vamos. ¿Qué? Los dejo solos, porque me imagino que tienen mucho de qué hablar. Sí, sí. Así es lo que decías. Hasta luego. Hasta luego. Saludos, hermano. Saludos. Para mí... Ha sido muy complicado esto de tu venida, Manuel, ¿no? Yo lo sé. Para mí también. La gente no tiene muy buena opinión de ti. Por eso vine. Para demostrarles que yo cambié. Y a ti también. Pero eso será necesario. Esta tierra también es mía. Yo no tengo por qué ir a vivir a un lugar extraño. Su cupida ha cambiado mucho. Bueno, el lugar puede que haya cambiado, sí. Pero la gente debe ser la misma. ¿Y no te traen malos recuerdos? Mucho. Entonces, hermano, Manuel. Los malos momentos se olvidan, Ambrosio. También tengo muy buenos recuerdos. Y los quiero recuperar. Permiso, Federico. Lo buscan. Adelante. Gracias, Federico. Pero qué agradable sorpresa, Matina. Federico, perdone que hayamos venido a esta hora y sin avisar. Necesitamos hablar urgente con usted. ¿Y a usted qué le pasa, Reginita? Ay, me pica de puro nervio, fíjese. Bien, ustedes saben que yo estoy a su entera disposición. Carmencita, sírvele desayuno a la señorita, por favor. No, no se moleste, Carmen. Muchas gracias. Ah, está bien. Bien, retírese, por favor. Pueda retirarse. ¿Y a usted? Federico, usted es la única persona que nos puede aclarar este asunto. Mis hermanas y yo queremos saber, ¿por qué permitió usted que Manuel el Diablo volviera a su cupida? Ah, pero si yo mismo lo traje, pues, ahorita. ¿Usted? Bueno, tengo mis razones, pues. No les conté antes para que no se preocuparan. Federico, por Dios, todo el mundo sabe que ese hombre es un delincuente de lo más peligroso que hay. Tranquila, mis niñitas, tranquilas. Muy pronto se van a dar cuenta que la vuelta de Manuel el Diablo es muy beneficiosa para todos. Federico, disculpenos, pero yo no lo estoy entendiendo. Muy simple, Dorita. Yo traje a Manuel el Diablo para reinsertarlo en la sociedad. Mañana mismo va a estar trabajando conmigo en la alcaldía. Qué peligroso, Federico. De ninguna manera, pues, Reginita. Si Manuel cambió, es un hombre completamente rehabilitado. Ay, Federico. ¿O a ustedes creen que yo las expondría a peligro alguno? Federico, yo espero que usted sepa lo que está haciendo. Pero yo no entiendo su interés por reinsertar en la sociedad a un hombre con ese pasado tan sólido. Es cuestión de humanidad, pues, Luisita. Y de paso me sirve para fortalecer mi imagen de alcalde. Ah. Pero desde este punto de vista, pues, que no haya razón. Federico, usted es demasiado bondadoso. Yo no estoy segura de que ese hombre le vaya a responder como usted se merece. No se preocupen, mis niñas. No se preocupen. Tengan confianza en mí que nada malo le va a pasar. Ay, Federico. Federico, ¿qué haríamos nosotras sin su protección? Ay, sí. Oye, Juan, ayúdame con esta mallita. No hará ir tan fortacho. No voy ni levantar un collar de conchita. ¿Sabes que no ha dormido, no? Estoy más cansado. Yo también pasé mala noche. Con esto de que viene Manuel el Diablo, me tiene espirituado. Oye, ¿y alguien lo ha visto? Yo lo vi cuando llegó. Y de ahí que a mí no me ha parado la picazón. Oye, ¿cómo es? Oye, mire, como dos metros. Tiene así unas tremendas manos. Puso unos zapatos con un pierro. ¿Esto es lo peor? Tiene así un tajo. Nada, qué veros. Vamos, si yo lo vi. ¿No es así, yo? ¿Yo lo vi? ¿Y cómo es, pues? ¿Cómo es? Yo lo vi, no? Así, mira. Es chico, negro, peludo. Tiene unos tremendos brazos y una espalda súper grande. En serio. No habráis visto a la mona de Chito. ¿Cómo lo vi? Yo sí que lo conozco. ¿Sabes cómo es, cabrón? Es de estatura mediana. Me gusta usar ternitos cruzados, un sombrero que le cae sobre el ojo. Tiene súper buena pinta. Y en esa época las mujeres de su cubina se volvían loquitas por él. Pero este gallo tiene más caras que dedos en la mano. ¿Cómo lo vamos a reconocer esto? Fácil, por lo ojo. ¡Sale, vaya! En serio, en serio. Si ustedes lo miran, tiene la mirada del asesino. ¿Don Federico? Dígame. ¿Dónde está el caballero ese? ¿Quién? Don Manuel Diablo. No lo llame así, pues, señorita. No es que se pueda enojar. Él se llama Manuel Campos. Hágalo pasar inmediatamente. ¿Cómo no? Adelante, pase. ¿Cómo le va, Manuel? Buenos días. Buenos días. Bonita mujer. Y muy eficiente. ¿Aprovechó de dar una vuelta por la ciudad? Ya llegará el momento de hacer eso. ¿Tiene miedo? Miedo yo. Bueno, digo yo, por si se encuentra con alguien que no sea de su agrado, digamos. Con el tiempo he aprendido a contar hasta cinco. ¿No sabía contar? Para no salirme de mis casillas. Así pienso antes de actuar. ¿Me entiendes? Ah, sí, claro. Por supuesto, claro. Esta mañana estuvimos hablando de usted. ¿Con quién? Con las hermanas Linero. ¿Se acuerda de ellas? Bueno, cuando las dejé de ver, todavía eran señorita. La menor debe haber tenido unos diez años. ¿Siguen siendo, señorita? Para que vea que las cosas no han cambiado mucho en esta ciudad. Bueno. ¿Qué quiere que yo haga, señor Olivieso? Ah, sí, 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 por supuesto. Mire, por favor, tenga la voluntad de depositarme este dinero en mi cuenta personal. Por favor. ¿Yo? Sí, usted. ¿Por qué lo que tiene de malo? Son solo cinco millones. Pero, pero mire, Elena, cometiste un error gravísimo en las cartas que te pedí que hicieras. Mira, los encabezados todos al revés. Lo de Federico para el contador, lo del contador para... Ah, no, por favor. Mira, pues. ¿Cómo? Subiendo, a mí no se... Los cambio al tino. No me demoro nada, Mariana. Tú sigues intranquila con el regreso de Manuel Diablo. Yo también estoy preocupada, Elena, pero no es para tanto, por Dios. Claro. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Es que estoy cansada. Eso, eso... Yo tendría que tomarme unos días libres, Mariana. A lo mejor debería ir a ver a mi mamá o al paraíso. Bueno, por mí no hay ningún problema. Pero tú, Elena, ¿estás bien segura que no te estás arrancando de nada? ¿Ah? Dime la verdad. No. No, ¿cómo se te ocurre yo arrancarlo? Voy a ver esto al tiro, Mariana, porque si no me voy a rezar más todavía. A ver. Hijita. Siéntate, por favor. Necesito hablar contigo. ¿Pasó algo? No, 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 pero lo que quiero hablar contigo es muy delicado, así que quiero que me escuches atentamente. Papá, no me asuste. Mira, hija. Lo que pasa es que hay algo de lo que tu mamá y yo nunca te hemos hablado. Es algo que nos avergüenza un poco, principalmente a mí. ¿Qué cosa? Yo tengo un hermano que estuvo preso más de 20 años. ¿Un hermano? Sí, así es. Con su nombre es Manuel. Manuel, te hablo. Sí. Supongo que tú ya habrás escuchado hablar de él, ¿no? Sí. ¿Por qué usted y la mamá nunca me hablaron de él? Bueno, ya te lo dije. Por vergüenza. Decidimos olvidarnos de él para no complicarte la vida. No sé qué decir. Bueno, pero tú entiendes por qué nunca te hablamos de él, ¿no? Sí. Papá. Yo puedo saber por qué su hermano pasó preso tanto tiempo. Sí, hijita. Yo te lo voy a contar. Bueno, lo primero y más importante es conseguir cuanto antes una foto de Manuel Diablo. Va a ser un poco difícil, pero me gusta la idea. Sí, después hay que verlo en su regreso a su cupira, tratar de descubrirlo en algo cotidiano, no sé, ver qué es lo que está haciendo. Se me ocurre que no es un tipo muy amistoso. Yo voy a tratar de conseguir una entrevista con él. ¿Y te la va a dar? Ojalá que sí. Bueno, esto es titular del domingo. La gente está demasiado asustada con la llegada de él. Vamos a ver qué tan peligroso es a Manuel Diablo. ¿Qué le pasa? Nada, nada. Adelante, pásenme. No, no se preocupe, no. No, no, sí, yo tengo todo el tiempo el mundo. ¿Hay alguien que pueda atender, por favor? Mire, vengo a... Vengo a hacer un depósito. Discúlpeme, Federico, pero usted no debió hacer eso. En la primera prueba de fuego para Manuel Diablo. Bueno, pero ese hombre pudo robarse el dinero y ahora debe estar a kilómetros de su cupira. Ah, cómo se nota que usted ha estudiado muchas cosas en ese jarla, pero no conoce la naturaleza humana. No tan bien como usted. Mi plan, marcha viento en popa, pues, Ramiro. Manuel Diablo es un tipo duro y eso se le nota en la mirada. El primero que lo moleste se gana el funeral gratis, por gentileza de la ilustre municipalidad en su cupira. ¿Y usted cree que eso va a pasar? En cualquier momento. Un momento. ¿Diógene? ¡Shh! ¡Shh! ¡Se voló! Perdón, ¿no? ¿Tú sabes si está Manuel Diablo en la municipalidad? No, salió. ¿Y dónde fue? Ahí viene. ¿Quién te autorizó para sacarme una foto? Devuélvame mi cámara, por favor. ¿Quién eres tú? Estoy haciendo mi trabajo, devuélvamela. ¿Para qué trabaja? Soy reportero gráfico del diario de su cupira, ¿me puede devolver mi cámara? Yo no te pedí que me sacaras una foto. Solamente soy fotógrafo que no necesito una foto suya para el diario, nada más, devuélvamela. No me gusta que me pasen a llevar. ¿Entendiste? Lo siento. Por ahora no voy a salir a ningún diario. Señorita Luna, no le dirija la palabra ese tal Manuel. Se le ocurre si yo cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina. ¿Ah, sí? Señorita Luna. Señorita Luna. ¿No ha llegado Manuel Diablo? Aquí estoy, don Federico. Por favor, don Federico. No me llame nunca más Manuel Diablo. Se lo digo por cariño. No, entiendo, pero no vuelva a hacerlo. Podría ser peligroso. Se lo prometo. Hice su depósito. Ah, sí, muchas gracias. ¿Me necesita para algo más? Por ahora, no. Sí, sí, sí. Imprimimos y listo. Ya, démosle curso. Bueno, ahora que terminamos con el proyecto, lo único que nos falta es cerebro. Ya. Oye, pero si todavía no lo han aprobado. Tenemos que llevarlo lo antes posible a Santiago para que nos pruebe. Bueno, entonces esperamos la respuesta y después celebramos. Ya. Y si nos da mal. Bueno, carreteamos igual, puede pasar la pena, ¿no? Oye, la Rocío siempre tiene una razón para carretear. Oye, pero tiene razón. Nos hemos sacado la mugre trabajando en este proyecto. Sí. Oye, se embalaron más que con la tesis. Bueno, pero es que es distinto. Imagínense, si nos va bien, vamos a tener nuestro primer trabajo. Es todo gracias a la barbarita que necesitaba trabajar. No, la que le tiene que dar las gracias soy yo. No, además cuando supieron que necesitaba un trabajo para irme donde estaban, atinaron al tiro. Bueno, para eso son las amigas, ¿o no? No, en serio, yo les quiero dar las gracias. Son las mejores amigas que he tenido y las quiero un montón, pues. Ay. Gracias, Luz. Gracias, Luz. ¡Ay! Hola. Ay, Dios mío, me está tratando todo el cuerpo. Daniela ya está revista. ¿Se la saqué a mi mamá del velador? Sí. Oye, pero mira todas las recetas que tiene. Sí, pues sí, es una edición especial de Cocina Internacional. ¡Qué buena onda! Oye, Dani, a propósito, ¿ya pensaste que tu plato le vas a preparar al Rodrigo? Sí, mira. Acá está. ¿Cuál? Este. ¿Pastel de la pasión? ¿Qué le gusta? ¡Qué lejicito! Oye, pero no será muy complicado de hacer. No, no creo. Oye, ¿y por qué se llamará pastel de la pasión? Ay, aquí dice. Ya. Si quieres sorprender a tu pareja con una rica comida que lo haga suspirar de amor, prepárale este exquisito pastel de la pasión. Al primer bocado, tu pareja se da cuenta que además de ser una mujer de mundo, ejecutiva e inteligente, eres la mujer ideal para esposa y madre de sus futuros hijos. ¿Qué les parece? Bien, pero... Pero tú no eres una mujer de mundo, pues Dani. Ni menos ejecutiva, Daniela. Bueno, pero soy reje y con eso basta y sobra. Oye, ya, 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 ya. ¿Cuándo piensas preparar el pastel de la pasión a Roderina? Hoy día mismo y ustedes me van a ayudar. Ya, pues. ¿Qué les parece si nos arrancamos en el segundo recreo? Ah, no, ahí sí que no, pues Daniela, a mí me da miedo. Sí. Aparte, imagínate si nos pillan. No, peor que eso, nos pueden suspender. Sí, no. Ay, que son cobardes. Yo no sé por qué me junto con ustedes. Ya me van a ayudar, sí o no. Bueno, ya, Daniela. Ya, 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 ya. Ya, a ver. ¿Cómo es la resulta? Estoy segura que cuando el Rodrigo pruebe ese pastel, se va a enamorar perdidamente de mí y para siempre. ¿Hace cuánto tiempo que siente este picazón? No sé, doctora, hace un par de días, pero ahora me pica más fuerte. ¿Es el quinto caso, doctora? ¿Coincide justo con la llegada de ese tal Manuel, Manuel Diablo? Eso, desde que vi al Manuel Diablo, me empecé a picar más fuerte todavía. ¿Y no será una cosa psicosomática? ¿Y eso es muy grave? No, no, al contrario. ¿Sabes, Norma? Vamos a enviar todas esas muestras juntas al laboratorio, ¿eh? Sí, doctora, no. Y tú ándate tranquilo nomás, mira, sigue aplicándote la cremita, sé que te dio segundo. Y si no se te pasa, me ven a ver mañana, ¿no? ¿Ok? Esto es muy extraño, Norma. Yo creo que sería conveniente llamar a un epidemiólogo para que dé su opinión. Junto con las muestras voy a enviar una nota al especialista. ¿Un especialista, doctor? No me diga que es muy grave, porque sabe que la última vez que llamaron aquí a un especialista quedó la escoba, ¿no? El doctor este, el doctor como el antiguo doctor Naturana, quedó la escoba porque él decía que estábamos todos contagiados con esta cosa de la María Roja. Y nada que ver, pues, están todos con la caña, no va a querer ir a para el 18, porque acá hacen cualquier cantidad de ramadas para el 18, la gente va a ser distrable. Es como la única fecha que toda la gente... ¿En Fombera? Parece que lo que hace falta aquí en su cupira es un buen psiquiatra. Se cree que es un imbécil del cara de diablo, no tiene ningún derecho a hacer lo que hizo. Menos mal, solamente me sacó el rollo, no alcanzó a hacerme nada más. Qué ridículo, si nadie lo quiere atacar. Yo cacho que ese gallo está medio loco, Rafael. Debería estar feliz de que nosotros queremos escucharlo y no estar haciéndole caso a rumores. Mira, no es por mala onda, pero yo cacho que no vamos a poder hacer ese reportaje. Oye, nadie me va a prohibir hacer mi trabajo. Sea como sea, vamos a informar. Sí, pero no nos conviene tirarnos a Manuel Diablo encima. ¿Tienes miedo? No, pero él no es Federico Valdivieso. Él es un delincuente de verdad, Rafael. Mira, Cristian, nosotros sea como sea, vamos a informar. Y a mí me interesa mucho la vida de ese tipo. Y cuando él entró al banco un segundo, se produjo un silencio absoluto así. Nadie se movía. Y andaba con un tremendo cuchillo. Pero si ese hombre es temible. Si Manuel Diablo entra aquí un segundo, yo voy a salir disparado para donde esté. ¡Ay, discúlpenlo, asusté, chiquillo! No, no, no es nada, señorita Dora. ¿Está su señora? No, ella no está. Fue al gimnasio y se va a demorar bastantes horas allá. ¡Ay, qué bueno! Entonces, quiere decir que podemos estar tranquilos. Sí, no vamos a tener ningún problema. Adelante. ¿Sabes qué, Jeremia? Permiso. Permiso. Ya, 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 ya. Ya, sí, ya, yo me quedo en la farmacia. Ya, 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 ya. ¡Atención, chiquilla! Ahí viene. Con ustedes, el pastel de la pasión. ¿Qué? Dani, pero eso no tiene nada que ver con el que está acá en la revista, pues. Oye, es bien distinto, pues, Daniela. A ver, pásanos ahí. Pues, mira. Ah, yo lo veo igualito. No, Dani, sí, sí. Para mí que lo dejamos demasiado rato en el horno, Daniela. Oye, sí, pues, si en la revista salía que hay que dejarlo media hora en el horno, ya fuego media. Sí, ya, pero eso fue lo que hicimos, pues. No, pues, Daniela, acuérdate que cuando lo sacamos estaba crudo y lo dejamos como media hora más. Bueno, pero igual debe estar exquisito. ¿Tú crees? Sí, claro. Ya, a ver, probémoslo. ¡No! ¿Qué? Este pastel solo lo va a probar Rodrigo. Nadie más. Y ojalá que le guste por lo menos. Ya, a ver, pregúntale así, ¿no? No, no, no. El pastel lo prueba solamente el hombre que yo amo. Ay, buena, pues, Miriam Hernández. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Pero, Julieta, ¿qué está haciendo aquí? No debería estar en mi gimnasio. Ay, si de allá vengo, se me quedaron las zapatillas. ¿Y por qué no pidió una zapatilla prestada? Ay, pero ¿cómo voy a andar con las zapatillas de otra persona? O sea, hacer gimnasio a pata pelea es muy bueno para la circulación. Ay, bueno, ya lo voy a tener en cuenta. Pero déjame pasar, pues, Jeremy. Es que le quiero hacer una pregunta un poquito delicada. ¿Quién? Hay un remedio para picazón que no puedo encontrar porque... Ay, no sé. Yo pregúntele al segundo que ando a apurar. Oye, y a propósito, ¿dónde está el segundo? No entregarlo. Ay, bueno, ya. Qué bien, señorita Pobre. Cuánto ha pasado desde la última vez. Es que ahora le hace caso, don Segundo. Y yo ahora me dejo guiar por los sentimientos. Eso. Sienta la pasión que recorre su cuerpo por dentro. Y deje sin... ¡Oh, oh! ¡Segundo! Mi holguita Marina, mire, la señorita Dora, déjeme explicarle. ¿Qué explicar? ¿Qué, oye? ¡Mira cómo te pillo! Oye, discúlpeme, dice que no, usted está completamente equivocado. Porque usted no se meta, vieja degenerada. ¿Qué me dijo? Señora, por favor, mi holguita. ¡Suéltame! No quiero que me toque. ¿Cómo se te ocurre tocarme después de estar sujetando y agarrando a esa vieja degenerada? ¡Ay, no! ¡Segundo! 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 ¡Ordinaria! ¡Yo de aquí me voy! Mire, no se preocupe, Oya. Se puede quedar con este depravado, porque la que se va de aquí soy yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya estaba bueno que llegaran. Sí, es que nos demoramos un poquito. Sí, pero fue por favor. ¿Qué es lo que es eso? Ay, un regalo para el Rodrigo, ¿está? Sí. No, fue a comprar con las Soles. Ay, qué raro, qué raro. ¿Te iba a volver luego? No tengo idea. Oye, ¿por qué no se apuran y se ponen a trabajar? ¿Ven a callar? ¿También sacaron de ella? Ya, sí, ya. Ya, sí, al tiro. Puta, qué rabia. Justo salió. Bueno, pero a lo mejor vuelve luego, pues, Daniela. No te preocupes, ¿ya? Sí, no. Si lo que me da rabia es que sale para arriba con esa tonta de la Soles. Mira, digo el nombre y me viene la picazón. Es un poquito obvio, pues, Daniela, si es su polola, ¿no? Sí, pues, Daniela, se están pololeando. Sí, pues. Sí, pero no les va a durar mucho tiempo. Porque cuando el Rodrigo se dé cuenta que yo soy cesta para la cocina, va a patear a la Soles, pero al Tiro, se los aseguro. Piñita. Ya. Oye, Dani, ¿dónde dejo el pastel de la pasión? Déjalo ahí encima mientras que... Ya, apúrate. Ya, ya, ya. Mi bonita Marina, permiso, ¿se puede...? Por favor, déjeme explicarle. No hay nada que explicar, oye, lo vi perfectamente bien. Pero lo que usted dio, se confundió, no es lo que usted cree. No, claro, usted cree que yo soy tonta. Ya, váyase de aquí, viejo greco. No, déjeme hablar, por favor. Claro, va a seguir escuchando mentiras. Lo vi, lo vi claramente con esa vieja solterona máxima. Yo no sé cómo voy. Pero si no estábamos haciendo nada malo, mi amorcito. Pero si yo la quiero a usted, fue la señorita Dora la que me pidió que lo ayudara. Claro, y usted le dice que es bueno a la primera solterona que aparece. Pero, por favor, ¿cómo dice esa cosa, mi holguita Marina, si la señorita Dora no es tan vieja? Ay, ya. ¡Se fuiste de aquí! ¡Aló! Daniela, Daniela, mira, Juan Burro. ¿Y qué anda haciendo acá ese roto de hondo pescado? Bueno, tal vez vino a almorzar vos, Dani. ¿Qué va a venir a almorzar ese picante si no tiene donde caerse muerto? Vamos a ver. ¡Salud! ¡Hola, Juan! Hola. ¿Qué querís? ¿Cómo está, mi morena maravillosa? Te dije qué querís. Eh, lo que pasa es que ando con un diente así de largo. ¿Qué me puedes ofrecer? A ver, eh, ¿te gustan los mariscos? Sí, pero yo en la caleta todo el día, marisco, pescado, marisco, pescado, no tienen otra cosita. Bueno, no sé, ¿te gustan las empanadas, por ejemplo? Sí, sí, sí. Tráeme dos a mí y dos al Luis Miguel, por favor, bien calduita. ¿Que al Luis Miguel le gustan las empanadas, Juan? Pero claro, pues, Francisco, que no te acordás. ¿Me puedes atender tú, mi morenita maravillosa? Ni los sueñes, roto, picante. Francisco, atiéndalo. Ya, Juan, al tiro te traigo tus empanadas. Gracias. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Bien. ¿Te atendieron? Sí. Oye, las medias minitas que tenís para atender las mesas. Sí, sí, no están nada mal. A mí la que más me gusta es ella. ¿Cuál? Ella. Ah, la Daniela. Sí, mi morenita maravillosa. Sí, oye, pero ándate con cuidado, tranquilito con las piezas. Cosa seria. Sí, sí. ¿Eh? Ya, Juan, aquí están tus empanadas. Gracias. Todo. Gracias. Juan, pero te faltan 200 pesos. Perdón. No, 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 no tengo ninguna información acerca de lo que está haciendo Manuel Diablo aquí en su cupira. O sea, solamente que lo trajo Federico Valdivia. No, 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 no tengo ninguna información acerca de lo que está haciendo Manuel Diablo aquí en su cupira. Pero que un delincuente de esa calaña esté devuelta aquí en su cupira me parece muy preocupante. Pero por supuesto, Mariana. Mire, yo he tratado de usar todos mis contactos para averiguar algo sobre él y no ha sido imposible. Rafael, por favor, te lo suplico, ten cuidado. ¿Quieres? Y usted también, Mariana, porque Cristian me dijo que es muy peligroso. Pero por supuesto que es peligroso. Y tú más que nadie deberías saberlo si estás investigando su vida. No, yo no he podido averiguar nada acerca de su pasado. ¿El pasado? ¿Te imaginas cómo será el pasado de ese delincuente? Bueno, uno nunca sabe, ¿eh? Uno se puede encontrar con sorpresa en cualquier momento. Rafael, si ese tipo está aquí, gracias a Federico, bueno, es evidente que se va a transformar en su aliado. Bueno, por eso, Mariana, es que nosotros tenemos que investigar. Pero ahora con pies de pluma, Rafael. Yo, por mi cuenta, voy a pedir explicaciones sobre lo que está pasando. Mariana. Esto. Es lo que yo estaba esperando hace mucho tiempo. Y no lo voy a dejar pasar. Norma. ¿Sí? ¿Hay que tomar otra muestra de sangre? Sí, doctor. Señorita Norma, buenas tardes. También, momentito. El doctor sabe que yo ya estoy medio preocupada. Mira, está lleno de gente que se rasca. Sí, yo nunca he visto algo igual. ¿Mandó la otra muestra, ya? Sí, se la manda en cuanto estuviera lista. Bueno. Norma. Quiero que llame al laboratorio y despide quien viene enseguida el resultado de los exámenes. Sí. Díganle que es urgente, que es una emergencia. Yo ya estoy un poquitito asustada. No, tranquila, ya agarra lo que yo le digo. Sí. Esteban, qué bueno que te encuentro. Tengo mucho trabajo, por eso no me he movido de acá. Yo también estoy con mucho trabajo. ¿Te acuerdas del proyecto en el que estábamos trabajando con mis amigas? Sí, el de la caleta. Sí, ese mismo. Lo mandamos por fax a Santiago, el encargado proyecto. Ah, ¿y cómo le fue? Estupendo, parece que lo van a financiar. Ah, qué bien. Me alegro mucho. Esteban, te das cuenta, va a ser mi primer trabajo como bióloga marina. Bueno, pero primero hay que esperar el resultado antes de acelerar, ¿verdad? Sí, pero igual. Ok. Te digo una cosa, miro que te va a ir bien. Ay, qué perro. Ya, sí. Chao, un poco de luego. Chao, chao. Daniela, Daniela, llegó el Rodrigo. Qué bonito. Hola, ¿cómo les fue? Bien. Bien. Rodrigo. ¿Ah? La Daniela te tiene una sorpresa. Sí. ¿Una sorpresa para mí? Sí, sí. Te preparé un plato exquisito. Se llama pastel de la pasión. ¿Sola tú sabes preparar pastel de la pasión? No, fíjate, no sabía ni siquiera que existiera. Ah, me imagino. Francisco del pastel. Sí. Con mucho cariño de mí para ti. Gracias. A ver. Podría incluirlo hasta en la carta, Rodrigo. Bueno, si es rico, ni un problema. Sí, una bolseta que inventé. ¿Qué? ¿Un panero? ¿Qué? Francisca, ¿qué pasó con el pastel de la pasión? Ay, Dani, yo no sé. Yo lo he hecho. Dani, se lo llevé. Le veo el Juan Burro. Ay, no lo mato. Dani. Daniela. Oye, ya vos, Juan, deja de sacar la vuelta, vos. Yo no veí que estoy almorzando, por Raimundo. Juan. Juan, ¿dónde te metiste, espungado? Mi morena maravillosa. ¿Qué hiciste con mi pastel de la pasión? ¿Tu pastel de la pasión? Este. Mi pastelita. Me costó tanto, sí. Oye, pero si estaba bien rico. ¿Verdad, Luis Miguel, que estaba rico? ¿Verdad? No me digas que te comiste mi pastel de la pasión a medias con este burro pulguento. No, 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 no. El Luis Miguel no tiene ni una sola pulga. Ni una. Te voy a matar. ¡Ah! ¡Es mi vida! ¡Pégala! 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 Ah, ya está. Aquí tenés, chiquita. ¡Oh! Todo lo que más me gusta es estar trabajando aquí. Y a mí me gusta cocinar patí, que todo lo encontré rico. Oiga, ¿a lo que lo voy a pedir también? Mm-hmm. Una agüita de manzanilla. Ando medio nervioso. Aquí, pégala este brazo. ¿Y qué te pasa que estás tan nervioso? Sí, en la alcaldía andamos todos medio saltones con esto que Manuel Diablo anda dando vueltas. Ah, eso. Oiga, Fernancita, yo sé que es pariente suyo, pero ¿quiere que le diga algo? Mm-hmm. Es bien raro su puñado, ¿eh? ¿Por qué decía eso? Bueno, con tres años, así que es muy adigable. Nunca lo fue. Y además, él, él como que basta con la mirada, ¿eh? Yo cuando lo veo, no sé, soy un medio nervioso y me da por rascarme, ¿eh? El Manuel no es malo, Diogenes. Ah, sí, aún te crees. Hay que conocerlo para entender lo que digo. Ya come, deja de rascarte. Don Federico. ¿Sí? La señorita Regina Linero está acá. Que pase, señorita Luna, no me pase ninguna llamada, por favor. No se preocupe, nadie nos va a molestar. Reginalita, qué alegría tan grande sentí cuando supe que venía a verme. Ay, ¿lo dices en serio? Por supuesto que lo digo en serio, pues mi amor. Federico, Federico. ¿Sí? No queda nada para nuestro viaje y no hemos arreglado ningún detalle. ¿Y de qué se preocupa si la agencia de viajes ya lo tiene todo listo? Los hoteles, las reservas y la suite para nosotros. ¿En serio? Ay, no puedo creer que pronto vamos a estar los dos solitos en ese horno caliente. Me llega a picar el cuerpo nervioso. ¿Y ya tienes lista su tanda? Sí, y cuando la vea te vas a caer de espalda. ¿Y por qué no me da un adelanto? ¿Aquí? Aquí o en la quebrada del ají, donde sea. No, 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 Federico, por favor, que pueda entrar alguien. Ojalá que entre alguien para que se dé cuenta lo loco que me pongo cuando estoy con usted. Contrólate, Federico, que me empiece a picar el cuerpo. Pídame cualquier cosa menos que me controle. No, Federico, no, Federico. No me desvijes de la fuerza. Yo soy así única, mi hijita, por Dios. No puedo evitar que entrara. Qué gusto de verte, Mariana. Uy, qué lástima que yo no pueda decir lo mismo de ti, fíjate, Federico. Justamente estábamos terminando una reunión de negocios con Regina, ¿no es cierto? Todavía quedan varios puntos por resolverlo. Ay, por favor, no se preocupen por mí. Le voy a quitar muy poco tiempo, tanto a ti como a tu colaboradora. Bien, estudiarás, pues, Mariana, siento. Quiero que me digas, Federico, ¿qué pretende estar yendo de vuelta a Manuel Diablo a su cupida? Yo creo, señora, que los asuntos de la alcaldía no son de su incumbencia. Reginita, esto no es cosa suya, linda. En todo caso, Mariana, no tienes por qué preocuparte, porque Manuel Diablo está totalmente rehabilitado. No te creo, fíjate. Y quiero desde ya advertirte que voy a estar muy pendiente, ahora, más que nunca, de todos tus movimientos, Federico. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Mariana. ¡No soporto a esta vieja alergia! La mujer más increíble. ¿Qué? Quiero decir que mujer más increíblemente desagradable. Mira que meterse de esa manera a la oficina del alcalde. ¿Por qué será? Fíjate que no se te nota que te desagrada verla. Bueno, pero, a ver, ¿en qué estábamos, Meloncito? Ya se me olvidó. Déjame. En nombre de Padre, Espíritu Santo. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Se puede daré, Padre. Manuel. 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 Diablo. Sí, Padrecito. Soy yo. Bienvenido a la casa del Señor. Sabía que usted me recibía bien, Padre. La oveja descarriada que regresa al redil. Padre, creo que esta confesión va a tomar un poco de tiempo. No te preocupes. Aquí, en su cupira, me he acostumbrado a escuchar largas confesiones. Bien. ¿Cómo vas a empezar? ¿Pecados de palabra? ¿Pensamiento? ¿Obra? ¿O misión? Voy a partir por los de pensamiento, Padre. Perfecto. Muy bien. Así vamos mejor. Genial, genial, perfecto. No, con ese conocimiento ahí al otro lado. ¿Te pasaste, Felipe? Oye, un millón de gracias, en serio. Ok, chao. Qué bueno. Nada, mi amor. Pero, mi amor. Parece que hoy día yo no existo para ti. ¿Tú sabes en lo que estoy? Rafael, si... Ya, si tú sabes que me me has asustado cuando te leo. Pero, Sofía, estoy tras la pista de mano del diablo. Profesionalmente, para mí eso es muy importante. Sí, sé. ¿Cómo no puede entenderlo? Sí, sé. Entonces, no... Mi amor, ni siquiera hemos hablado de nuestro matrimonio últimamente. Ay, Sofía. Pero si es verdad. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Que me vas a invitar a salir a algún lado. No puedo, mi amor. Mira, me acaban de dar una información acerca de Manuel Diablo, que es muy importante. Tengo que tratar de entrevistarme con él. ¿Por qué no hacerme una cosa y yo te voy a dejar de casa, ¿ya? Bueno, a ver si en el auto hablamos siquiera. Ya, pero espérame un ratito. Termino una cosa y vamos a ver. Y mi holguita Marina está hecha una fiera. Pero, ¿cómo no lo voy a estar? Por segundo, imagínese que lo pillan con una señora, abrazado en su casa y que no sea su mujer. Pero si yo le estoy haciendo clases de tango a la señorita Dora, pues, Carleto. ¿Clases de tango? Oiga, pero ¿quién le va a creer una cosa así, segundo? Por Dios. Pero si es la pura y santa verdad, nomás. Pues, si yo no he engañado a mi holguita Marina ni siquiera con el pensamiento, pues, te sabe, pues, Carleto. Bueno, pero, entonces, ¿por qué no le dijo que estaba haciendo clases particulares en su casa? Se habría borrado un montón de problemas, pues. Y ese fue mi error. Pues, la señorita Dora no quería que le contara a nadie. Pues, ¿no es que ella es tan fruncida? No, la señorita Dora le salió más lanzada que el Manuel el Diablo, señor. Tú oícalo, por favor, no nombres así. ¿Qué oiga? ¿Por qué dice eso, segundo? ¿No se acuerda que cuando agarraron al Manuel el Diablo en el policlínico, fui yo el que le avisé a la policía? De veras. Oiga, o sea, que el Manuel el Diablo lo anda buscando. Eso mismo, Carleto. Oiga, ¿qué te quiero hacer? Ya no sabes quién. Váyase a su casa. No, ¿cómo se le ocurre? Ahora yo me voy para la casa y me encuentro con mi holguita Marina, que está enfurecida. ¿No le dije que me tiró una lámpara y casi me mató? No, pero él tiene que hacer de todo hace un segundo. No tengo ni idea. Orlani, Dios lo quiera, que no se me vaya a ir mi holguita Marina. Con la mayor seguridad, dejé mi casa cerrada con siete llaves. Oiga, segundo, va a tener que pensar muy bien cómo salir de esto. ¿Y qué es lo que haría usted? ¿Se iría a enfrentar con el Manuel el Diablo o con mi holguita Marina, que está enfurecida en la casa? Bárbara. Hola, mi amor. Hola. Llegaste justo a tiempo. La comida está lista. ¿Y tú preparaste todo esto? Sí. Para el hombre de la casa. ¿No sabía que tenías esta afición de dueña de casa? Para que veas. Así aprovechamos de celebrar mi proyecto. Qué bueno. ¿Y qué es eso que se ve delicioso y huele exquisito? Una sorpresa que te hice. Sírvete. A ver, vamos a probar esta manita, ¿eh? Me quedó bien, vuelvo. ¿Te sirvo? No, me sirvo yo. A ver. ¿Cómo está? ¿Rico? ¿Se te olvidó poner agua? Ay, no me digas que quedó cargado la sal. Un poquito, pero está muy rico. Además, tengo mucho hambre. Oye, ¿qué onda? ¿Has tenido tanto trabajo esta semana? ¿Por qué? Lo que pasa es que estos últimos días han estado llegando unos pacientes con una alergia muy extraña y yo me temo que sea una epidemia. ¿Una epidemia? Sí. Ya me han te muestra al laboratorio. Yo creo que es algo serio. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Su Cupida. No, 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 no. Su Cupida llegará un día Que toquemos la fantasia Tu boca louca aprender a versar Te quiero enamorar Amor Te quiero enamorar Amor Me enamoré Me enamoré Te quiero enamorar Amor Te quiero enamorar Amor Te quiero enamorar Amor Nuestros agradecimientos a Que nunca Soviet Los éxitos musicales de Su Cupida en casete y disco compactos a la venta en todas las disquerías del país otro lanzamiento TVN y Música Visión Mi león Enjaulada Ay, Federico ¿Qué te pasa, por favor? ¿Qué te pasa? Con ti me pasa de todo, mi amor Siento Siento que el corazón me late a mil por hora Siento que la sangre me hierve Siento un cosquilleo por toda mi piel Debo andar bien Muy bien, pues Que le vaya bien Suerte Gracias Las voy a recordar Siempre Bueno Yo quiero juntar a las dos familias A propósito ¿Tú tienes más familiares que Su Cupida? No, pues, Rodrigo Tú sabes que no Por favor Les voy a pedir a todos que avancen un poquitito que me despejen la entrada Por favor Avancen un poquitito Me esperan un segundo Ay, perdón Yo vuelvo inmediatamente Despejenme la entradita Norma Esto es mucho más grave de lo que yo pensaba Ay, Dios ¿Quién es de pobre? Por favor Sí, claro Ay, me podría rascar Aquí ¿De verdad? ¿Aquí? ¿A distancia? De un día para otro le empezaron a gustar las maduritas al viejo fresco Ay, no, no creo Además, segundo te ama Además, mira Me viene la picazón de toda rabia Hoy, te juro A ver, a ver A ver, atención A ver Y levanten la mano todos los que tienen la picazón Ay, ay, ay ¿De dónde habrá salido esto? Oye, no habrá sido el burro el que se los pegó Ay, con más energía Pues chiquilla Así no se me va a quitar la picazón En la pierna Francis, quita la pierna Ay, ay, la pierna Ay, ay, dale Eso Sí Miren, no creo que sea grave pero vamos al tiro al policlínico que te vi Ráscame el espalda por favor Por lo extraño de esta enfermedad y su característica contagiosa creo que debemos declarar a su pupira en cuarentena ¿En cuarentena? Desde este momento nadie podrá entrar ni salir de la ciudad Los medicamentos se van a extraviar durante un tiempo En cuanto yo tenga mi primer candidato para inaugurar el cementerio entonces los medicamentos aparecen Me enamoré Me enamoré Te quiero enamorar Amor Te quiero enamorar Te quiero enamoré Gracias.